Ahora, en el uso de mis facultades como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y viendo los avances de ustedes, yo quiero en primer lugar proponer que la juventud del PSUV tenga una Secretaría General como primera autoridad al frente de la Dirección Nacional Elijamos a un Secretario General o una Secretaria General Le demos el máximo rango a una Secretaría General que sea la coordinación central, general y máxima autoridad política de liderazgo de la Dirección Nacional ¿Les parece buena la idea? Sí Aquellos que estén de acuerdo en crear, de acuerdo a los estatutos, desde el día de hoy una Secretaría General hacerlo con la señal de costumbre ¡Aprobado! ¡Aprobado! Y yo quiero proponer a una mujer como primera Secretaria General a la compañera Robeck Zapoleo como Secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ¡A consideración! ¡Levanten la mano a los que estén de acuerdo! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Aprobado por unanimidad! Robeck Zapoleo, primera Secretaria General de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ¡Que viva la juventud! ¡Que viva! Yo la sorprendí a ella Cuando llegué La sorprendí Porque la salud de ahí le dije Robeck Zapoleo, te voy a proponer como Secretaria General de la Juventud Y se sentó hasta ahorita fría, tiene las manos Yo quiero que le des un saludo, Robeck Zapoleo, una mujer de la cultura Una mujer de los barrios Al frente de la juventud Con un equipo unitario Con un equipo poderoso Pero yo quería una mujer al frente Yo quiero que la mujer tenga el poder político de Venezuela Quiero que la mujer sea el futuro de Venezuela Robeck Zapoleo, un saludo, por favor Bueno, en primer lugar, Presidente Agradecerle Agradecerle enormemente La confianza Siempre he dicho que con el Comandante Chávez Yo aprendí lo que era el amor a la patria Lo que era formarme en valores Pero con usted Aprendí a militar Cuando muchos solo vieron a la cantante Usted vio en mí Al actor político capaz de transformar De construir De conducir Y de organizar Por eso siempre le estaré agradecida, Presidente Como sé que le están agradecidos La mayoría de los jóvenes venezolanos Que hoy asumimos liderazgo político En las distintas instituciones Movimientos Organizaciones Juveniles Hemos dicho Que el Partido Socialista Unido de Venezuela Es el partido más grande de Latinoamérica Y en población Si se quiere El partido más grande del mundo Por lo tanto Un militante de su juventud Debe ser capaz De conducir De organizar De convocar Permanentemente Desde el amor Como nos lo enseñó el Comandante Chávez Desde la sonrisa Desde el abrazo Un líder y una lideresa Debe tener la facultad De que otro se vea en él O en ella Y se reconozca Vernos a los ojos Y reconocernos, Presidente A pesar de que Decidí militar a través del canto De la palabra De las ideas También entendí Que es necesario estar Dentro de la estructura Para poder transformarla Y es lo que estamos nosotros logrando Hoy día Transformando nuestras estructuras Desde lo más profundo Con mucha conciencia Forjados al calor De las luchas Del Comandante Chávez Y decididos Profundamente A militar Al lado de usted Un hombre Que con nobleza Que con amor Que con formación También nos ha invitado Comandante Chávez Es amor Y desde el amor Nos convocó Nos invitó A pensarnos distinto Usted es dignidad Y es lealtad Y no solo es fiel A los principios Del Comandante Chávez Sino que nos invita De manera permanente A nosotros también Conducirnos En esos principios De las causas justas De las causas humanas Nosotros Hace poco Tuvimos la oportunidad De hablar Desde la Asamblea Nacional Constituyente Presidente Y decíamos Y recordábamos Que éramos los bicentenarios De aquellos Que dieron su vida Para que hoy nosotros Podamos decir Que somos libres Soberanos e independientes Que somos los bicentenarios De aquellos Que allá en 1817 Y 1819 Hablaron de la visión Bolivariana De la República Que nos invitaron A la organización Permanente A la transformación A romper paradigmas Que somos los bicentenarios De aquellos Que en 1821 Consolidaron la independencia De Venezuela Con Bolívar Que somos los bicentenarios Y tuvimos la oportunidad De decirlo Desde el Perú Presidente En la Cumbre de las Américas Y la Cumbre de los Pueblos Donde No se le permitió Por una decisión Unilateral Excluyente Y legítima A usted participar Pero desde allá Desde Perú Nosotros dijimos Que Donde estuviera un hombre Revolucionario Y revolucionaria Defensores de las ideas Del comandante Chávez Ahí Iba a estar Nicolás Maduro Y desde Perú También les recordamos Que en 1824 Nuestro gran mariscal De Ayacucho Antonio José de Sucre Selló la independencia De la América Latina Y echó a los españoles De la América Latina Por lo tanto Presidente Nosotros nos comprometemos Como usted A que en 1830 Vamos a celebrar La inmortalidad De Bolívar Que en 1850 Vamos a celebrar El tricentenario De Miranda Y que le vamos a decir A esos dos grandes De la historia Bolívar Miranda Te cumplimos Aquí está La generación Por la que ustedes Dieron la vida Por la que derramaron Su sangre Para que hoy nosotros Podamos ser libres Aquí estamos Chávez Y te cumplimos Y aquí estamos Presidente Con mucha dignidad Y le cumplimos Quiero finalizar Con un poema De Tomás Borges Presidente Que Que invita Al abrazo A la sonrisa Y él dice Mi venganza Personal Será el derecho De tus hijos A la escuela Y a las flores Mi venganza Personal Será entregarte Este canto Florecido Sin temores Y luego dice Tomás Borges Mi venganza Personal Será mostrarte La bondad Que hay en los ojos De mi pueblo Implacable En el combate Siempre ha sido Y el más firme Y generoso En la victoria Cuando vos Aplicador De la tortura Ya no puedas Levantar Ni la mirada Mi venganza Personal Será mostrarte Estas manos Que una vez Vos maltrataste Sin lograr Que abandonaran La ternura Gracias Presidente Por ser tan noble Por jamás Abandonar La ternura Y por conducirnos Por los caminos De dignidad De amor Y de formación A una juventud Que se forjó Al calor De la lucha Del comandante Chávez Y que hoy Le dice Parece firme Presidente Que aquí está Su pueblo Usted es el comandante Gracias Presidente Muy bien Desde la cultura Desde la alegría Desde la poesía Desde los sueños Desde los barrios Sigue así Roexa Desde la unión Unión En la diversidad Yo aprendí Siendo muy jovencito Una consigna Vietnamita Por allá En el año 78 Ninguno Usted había nacido Una consigna Vietnamita Que decía Roexa Decía Unir A todo A todo El que Pueda Ser unido Contra El enemigo Principal Guíate Por eso Roexa Une En la juventud Del PSUV A todos Los venezolanos A toda la juventud Que quiera convocarse Desde el gran polo patriótico Roexa De donde vienes tú El gran polo patriótico Convoca De manera unitaria A toda la juventud Del gran polo patriótico Y vayamos Con esa alegría Con esa frescura Con esa poesía Con la Venezuela de verdad Ustedes son la Venezuela de verdad No se dejen quitar el futuro No se dejen quitar los sueños Es tiempo De resistir Es tiempo De luchar Quiero En esta primera sesión Del tercer congreso De la juventud Pedirles muchachos Decirles Ha sido Una jornada Muy provechosa Enriquecedora Ustedes tienen una visión de país Hay que ver Que una generación completa Ya tenga una visión de país Y ya sé ¿Qué pasa con los términos de cualquier otro día? Comprobamos